¿Qué es Horacio de Wynn? Bueno, mi nombre es Horacio de Wynn. Yo me dedico a dar clases de matemática en la Fundación Ayudarme a la Vida, en San Pedro de Macorís. Y también organizo la competencia internacional canguro matemático a nivel nacional. Mi labor como voluntario inicia a raíz de una situación de salud en la que yo me vi en una cama. Por cinco meses. Durante esos cinco meses yo pensé que me iba a morir. Y eso me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar y me di cuenta que nacimos para ayudar a los demás. Y así inició todo. Cuando inició, yo inicié donando alimentos, medicamentos. Pero llegó un momento en que encontramos cuál era el fuerte. Yo me gradué de Ingeniería Industrial en Intec con honores. Y eso me hizo yo iniciar como profesor de matemáticas. Para ver ese cambio en los niños. En el colegio un profesor me dijo a mí y a mi mamá que yo no era capaz de entender las matemáticas. Y que yo no iba a progresar en la vida. Mis padres dijeron no y me pusieron un tutor de matemáticas. Ese tutor me abrió la mente a la lógica matemática. Y yo me volví bueno en lenguaje, matemáticas, sociales, en todo. Yo valoro el trabajo de Horacio como algo excelente. Debido a que nosotros por mucho tiempo hemos tenido dificultades para enseñarles matemáticas a los niños. Sin embargo, Horacio de manera voluntaria ha estado colaborando con nosotros. Y a partir de ese día, los niños han aprendido muchísimo. Ya no temen a las matemáticas. Participan con mucha alegría. Hay mucho entusiasmo. Y ahora aman las matemáticas. Y nosotros estamos felices porque nuestros niños pueden aprender más. Bueno, la fundación inicia en ese momento. Que yo decido ayudar, aunque no sabía cómo. Y entonces empecé a contactar familiares, amigos, que estuvieran interesados en participar. Y así fuimos uniéndonos. Las matemáticas, nosotros las trabajamos desde Ayudarme a la Vida con niños desde tercero a sexto grado de primaria. Les enseñamos las operaciones básicas y a través de esto nosotros trabajamos su autoconfianza. Nosotros empoderamos a los niños para que sepan que ellos solo pueden llegar lejos. Mi propósito es que yo soy el responsable de que todos los niños en República Dominicana pierdan el miedo a las matemáticas. Y digo yo, no los profesores, no los padres, no el ministerio, yo. Y desde mi posición de responsable de esta situación, yo invito e inspiro a los maestros y a los padres para que se hagan responsables de la misma manera. Si todos nosotros nos pusiéramos responsables del miedo que tienen los niños, no tendríamos miedo aquí en República Dominicana. Estoy seguro que República Dominicana cambiaría por completo.